No sé, a ver... Algo que tú quieras, algo que tú quieras regalarle a nuestro público. Eh, me muero. A ver. Ajá. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Ay, que se equivoca. ¡Bravísimo, Estrella! ¡Qué bárbaro! Mi amor, de verdad que te felicito por esa voz tan maravillosa que tienes cantando en vivo para ustedes. ¡Qué bárbaro! De verdad que te felicito por esa voz tan hermosa. Cuéntanos acerca de tus presentaciones. ¿Vas a tener presentaciones en estos días? Bueno, a ver, por ahora me estoy dedicando más a lo que es mis grabaciones. Estoy grabando temas propios. Ajá. Y bueno, pues se vienen eventos, ¿no? Pero... Estrella tú como solista. Claro, claro. Ya. Como solista. Aparte muy... ¿Tienes por ahí la idea, la intención de poder ingresar a un grupo, tal vez? Claro, claro. Ya. Estoy en todas, como se dice. Claro, no, imagínate y algún productor que te está escuchando, ahorita te llama. ¿Cuáles son los ritmos, en todo caso, que cantas, baladas? Una, pues, la verdad es que a mí me encantan las baladas. Ya. He interpretado música criolla. Ah, mira. Este, lo que es cumbia, salsa, merengue... No, claro, y de verdad que yo, Estrella, de veras que te veo en algún grupo musical, como solista lo haces estupendo, ¿ah? Muchísimas gracias. Pero de verdad, esperemos que también se presente esa oportunidad. Tú sabes, el artista siempre está buscando oportunidades y nuevos retos, Estrella.